Soy Mijail Leutron y esta ocasión estamos en su sección favorita que es preparando y probando bebidas de seguidores. En esta ocasión nos dice Jorge que preparemos un pitufo, él así nos dice que es la receta que él prepara. Yo por ejemplo había escuchado que era el pitufo, era así como tipo la laguna azul. La laguna azul solamente es vodka con blue curacao y Sprite, que es refresco de lima y limón, pero él así nos dice que él así lo prepara. Así que bueno, dice que le ponemos hielo, una onza de flamingo azul, que es blue curacao. Le ponemos una onza, dice que Powerade azul y Sprite. Entonces él así nos dice que así la prepara él, ¿vale? Entonces vamos a seguir la receta al pie de la letra de como él dice que la hace, ¿vale? Y así nos quedaría el pitufo que dice nuestro compita que él así preparamos a poner una agitadora azul para que se vea acorde a... Y así nos quedaría el pitufo. A ver y ahora sí vamos a, al momento esperado, vamos a probar la bebida, vamos a mezclarla un poco y vamos a ver qué tal está. ¿Vale? Nunca yo lo había probado de esta manera con Powerade azul, nunca lo había probado, así que vamos a ver qué tal está. Salud. Salud. Está bueno por la combinación del Powerade con el Sprite. Bueno, pero siento yo que le faltaría algo así como vodka, vodka normal o Smirnoff de Tamarindo. Siento que le quedaría muy chido el Smirnoff de Tamarindo o quizás el de Baby Mango. Bueno, no, no se crean, el Smirnoff de Tamarindo le quedaría chido. Smirnoff de Tamarindo o vodka normal, pero siento yo que ese sabor así como picocito del Smirno, siento que le quedaría muy bien. Pero, o sea, por sí solo está bueno, pero sinceramente el alcohol es casi nulo, es casi nulo porque el Flamingo no trae mucho al grado alcohólico, pero sí, pues quedaría bien. O sea, yo le pondría así como está el trago un 7.5 porque está bueno, pero sinceramente el alcohol es casi nulo, o sea, está bueno, pero yo le agregaría, como digo, vodka o Smirnoff de Tamarindo. Y quedaría con Smirnoff y yo siento que quedaría perfecto. Bueno, antes de irnos, este, y pues bueno, quisiera darles un consejo, digo, al menos es algo que a mí me sirvió, no sé si ustedes lo quieran tomar o si no lo quieren tomar, pues bueno, adelante, cada quien no. Pero bueno, a mí algo que me sirvió mucho es, o al menos no solamente en este aspecto de los videos, sino en muchos aspectos de mi vida, fue la constancia. Yo me di cuenta simplemente, por ejemplo, cuando yo ponía una serie en la televisión, en Netflix, lo que fuera, créanme que yo dejaba las series en dos capítulos y las dejaba de ver. Y decía, y luego la voy a ver, luego la veo, luego la veo. Le daba, le daba un, dejaba todo para después. Entonces, créanme que yo, este último año más o menos, es cuando he hecho más un compromiso conmigo, porque yo considero que el error es que muchas veces no queremos quedar mal con los demás. Con los demás no queremos llegar tarde, con los demás no queremos quedarles mal, con los demás no queremos, ¿saben? Bueno, pero contigo mismo, ¿quién te dice algo? O sea, nadie te puede reclamar porque tú eres tú y, pues tú mismo te haces como la balona, por así decirlo. Entonces, créanme que a mí algo que me sirvió bastante, o al menos yo se los doy como un consejo, es la constancia. La motivación es momentánea. Créanme que yo también llegué a querer estar motivado, pero la motivación es como, no sé, como si ves un video de un consultor motivacional. Y te dice, sí, sé feliz y busca esto y aquello. Y sí, estás motivado un día y al siguiente día te paras y dices, sí, voy al gimnasio y vas al gimnasio un día. Y luego al segundo día dices, no, ya me da huevo y ya mejor no voy, mejor ya vayan ustedes. Entonces, la constancia nos hace que hagamos un compromiso por y para nosotros. La constancia es como algo que nadie va a saber, pero tú mismo vas a reconocer que estás ahí, estás picando piedra y en algún momento dado, pues eso tiene su recompensa. Es como, por ejemplo, si vas a una escuela de baile y en esa escuela de baile ves que todos parecen pirinola y están dando vueltas y bailando, y tú eres constante, en algún momento dado, pues tal vez no tengas el nivel que tienen ellos, porque hay gente que se le da por sí solo las cosas, pero puede ser igual de bueno que ellos en algún momento o peor o mejor o como sea, pero puedes lograrlo. En cambio, si eres una persona que de repente, pues sí va, pero no, pero tal vez y así, entonces, pues nunca vas a hacer nada como tal. ¿Por qué? Porque no le metes el compromiso necesario y pues la constancia considero yo que es, como digo, fundamental, ya que es como, pues sí, un músculo, ¿no? Un músculo, ¿cómo crece? Pues con estarlo ejercitando. Entonces, todo en la vida es como un músculo, hay que ejercitar ese algo que estamos haciendo. Es igual que en el gimnasio, si quieres ver resultados, pues no va a ser de la noche a la mañana, va a ser en un año, dos años, tres años, y pues con eso conlleva que una alimentación mejor, un compromiso, como digo, nadie lo va a ver porque nadie va a estarte poniendo una palomita de ¡Ay sí! Hoy se levantó y fue al gimnasio. No, sino que es un compromiso por y para ti, por mejorar por y para ti, y que a fin de cuentas, el beneficiado o el perjudicado en las cosas, a fin de cuentas, vas a ser tú. Porque la gente que nos rodea, pues sí, tenemos amigos, tenemos familia, lo que sea, pero a fin de cuentas, cada uno está haciendo su vida. Si tú quieres resultados en tu vida, en el aspecto que tú seas, laborales, económicos o lo que sea, pues tú tienes que hacer el compromiso por y para ti para ver esos resultados, pero debes de meterle constancia, constancia, esfuerzo y pues sobre todo eso, ¿no? La constancia. Si estás ahí dándole y dándole y dándole y dándole y dándole, pues en algún momento dado, no siempre, porque la vida pues cambia mucho, pero en algún momento dado puede ser que las cosas sucedan, puede ser que las cosas pasen, y si somos constantes, pues esa disciplina creo yo que mata a cualquier otra cosa, porque créanme que el ser aferrados en el buen sentido tiene muy buenos resultados, ya que, pues la gente pocas veces está dispuesto a pagar el precio, dispuesto a hacer las cosas, dispuesto a hacer lo que conlleva para lograr las cosas, porque no es fácil, entonces si estás dispuesto a pagar el precio, puedes estar dispuesto a ser merecedora las cosas. Toda la gente está dispuesta a aparecer, pero pocos están dispuestos a ser, entonces para ser hay que merecer. Y pues bueno, con esta conclusión se los dejaría, la constancia es fundamental para cualquier cosa que quieran hacer, métanle compromiso por y para ti, y cualquier cosa se puede lograr, solamente ocupas constancia.